muy buenas anónimos de youtube el día de hoy les voy a enseñar algo muy muy básico que es cómo desinstalar un programa de windows en este caso windows 10 pero funciona para todos así que bueno sin más bla bla comencemos con esto en mi caso voy a desinstalar audacity está bien está aquí así que bueno simplemente nos dirigimos aquí a buscar y le damos a panel de control pulsamos y nos llevará aquí si no te aparece esto dale aquí en ver por en categoría y selecciona categoría ya que ni con los grandes y con los pequeños es distinto tú dale a categoría y te aparecerá exactamente esto y aquí simplemente en programas desinstalar un programa y como puedes ver nos va a abrir todos los programas juegos plugins todo lo que hayas instalado en tu pc en mi caso voy a desinstalar el audacity que está aquí simplemente lo pulso y le doy a desinstalar vamos a desinstalar desinstalar si está seguro que desea desinstalar completamente audacity y todos los componentes le damos así y se está desinstalando si cada programa cada juego tendrá un sistema distinto para desinstalar pero básicamente funciona así como podemos ver dice la desinstalación de audacity ha sido completada algunos elementos no pudieron eliminarse pero poder eliminarlos manualmente si lo desea no te preocupes amigo las cosas se eliminan completamente yo sé lo que se está eliminando porque pues yo grabo vídeos y audios con audacity entonces bueno ahora lo voy a eliminar simplemente por el ejemplo pero esto me sale a mí porque tengo archivos guardados y que no te preocupes voy a aceptar y como puedes ver desaparece la lista ya no está simplemente ya no está audacity y si vamos hacia atrás aquí está el acceso directo algunos ya les desaparecerá completamente mi caso pues le doy simplemente a doble clic me aparecerá esto y ya está simplemente elimina el amigo para ella está no existe más ese programa que quieres instalar ese juego lo que sea y eso ha sido todo amigo eso ha sido todo así que espero que te haya servido y adiós amigo adiós dale like suscríbete a todas esas cosas adiós